Álvaro Méndez, el cual quiere llegar a la presidencia de El Salvador utilizando a saber qué partido político, pero él quiere ser presidente de El Salvador, le tira un reto al presidente Bukele y aquí les voy a decir de qué se trata el reto y lo chistoso. Mire, yo le he dicho a ustedes, la oposición está para hacerles el chiste. Bueno, señores aquí vamos a ver cuál es ese reto. Quédense al final del video porque al final del video les voy a decir. Y señores, sí, vamos a hablar, vamos a hablar de este tuit muy importante que sacó el presidente Bukele hace unas cuantas horas. El Salvador debería estar dividido en 50 municipios máximo. Ok, entonces vamos a hablar de este momento. El chuchito huacatoria, portito, que lo tenemos allá con el espíritu todavía de la vida. Apenando la gata va a cerrar la trompita, portito. Bueno, señores, hablemos primero y vámonos a lo de los municipios y qué importancia tiene esto para nuestro país. Claro, esto no es algo de que el presidente Bukele está diciendo se va a hacer. Viene siendo como una iniciativa, si querés llamarlo así, para verlo a futuro, porque no es algo de que tú vas a cambiar de la noche a la mañana. O sea, es algo de que va a tomar su tiempo. Bueno, señores, qué es lo que dijo el presidente Bukele? Miren, dice El Salvador debería estar dividido en 50 municipios máximo. Es absurdo que este 21 mil kilómetros cuadrados estén divididos en 262 alcaldías. Ok, hablemos de eso un ratito. Por qué? Porque tiene mucho sentido y la verdad de que yo siento de muchos salvadoreños estamos de acuerdo con eso y estamos. Yo me incluyo porque sí siento que es demasiado para lo pequeño que es este nuestro país. Ahora, qué significa eso? Marcos, qué cosas viene a traer? Bueno, por consecuencia, al hablar de esto, estamos viendo una reducción al número. Este viene siendo de alcaldías, porque esto es importante, porque nos hemos dado cuenta de que al haber muchas alcaldías hay mucho incremento de malas prácticas, de que no le sirven en sí a las personas en que están y por bueno, señores, se gasta dinero y por bueno, esta idea por ahorita tiene mucho sentido porque vamos a ver entonces una reducción de las alcaldías. Esto trae, traería mucho beneficio al salvador. Yo sé que los opositores van a empezar a hablar y mire, hasta van a decir de que van a desaparecer algunos departamentos, pero no es así. O sea, geográficamente uno puede cambiar el salvador. O sea, pero si lo que sí que puedes hacer es cambiar algunas cosas internas en las cuales te ayuden a ti. Si esto es para trabajar mejor, si funciona, o sea, todo es para que funcione de una manera adecuada. Ahora, nosotros conocemos al presidente Bukele que no va a hacer las cosas si no tiene un plan. Teniendo un plan es bueno hacerlo. También esto va a ayudar a reducir las malas prácticas, como le dije a usted, porque todos sabemos de que en las alcaldías hacían malas prácticas y también reduce los costos que yo siento de que es bien importante a la hora de reducirlo. Como dijo el presidente Bukele acá, está diciendo que máximo 50 municipios, lo cual no está nada mal. De hecho, mucha gente le contestó. Me gustó lo que puso Laura Poca SB, que dice presidente Bukele, usted está en todo lo correcto. El pueblo le apoyamos en esta iniciativa. Para muestra le dejo cabañas. Dice que no necesita nueve municipios. Siete de ellos son muy poca población. Las alcaldías son por gusto, dice. Ok. Y los vascos en Tuntepec que cubren muy bien el departamento. Y aquí está el mapa que ustedes pueden ver en los cuales podemos notar los nueve municipios. Y yo siento que en este ejemplo este de los municipios de cabañas. Brother, si vos los dejas con tres, o sea, si vos eliminas siete, como ella dijo, los dejas con tres. Es más que suficiente. O sea, tiene mucho sentido lo que el presidente Bukele viene a decir acá. Por eso les traje este ejemplo, porque sí, tiene mucho sentido. Claro ejemplo también es en los Estados Unidos. O sea, a pesar de que nosotros tenemos 535 congresistas más 100 senadores. La verdad es que ese es un número bien bajo para el país entero, como en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que 100 de 535, incluyendo a los senadores, a los 100 senadores. Entonces, nos damos cuenta como cada congresista abarca una parte bien grande de cada estado de los Estados Unidos. Entonces, yo siento de que sería bueno de que las alcaldías cubrieran un poco más y de cierta manera, si querés llamarlo fusionarse una con otra, una pequeña, un pequeño con otro y hacer y que de tres sean una o de cuatro sean una, no está nada mal, porque aquí no estás dividiendo. O sea, eso es lo que quiero que ustedes entiendan. No se está dividiendo más, porque miren, o sea, miren esta foto. O sea, El Salvador más dividido. O sea, el número del municipio. Cuando usted lo mira, no se queda como juez lula. O sea, está súper dividido. Yo siento que al reducir eso, como el presidente Bukele lo está haciendo, no está dividiendo, sino de que al juntarse un municipio con otro, una alcaldía, estás multiplicando esfuerzo. O sea, y ahí es donde creo que está el detalle. O sea, donde el presidente Bukele quiere ir. En vez de que estemos divididos, como usted lo está viendo acá, que estamos súper divididos y es bien difícil tener el control de cada quien, porque está recontra dividido. Es mejor que se unan y que se multipliquen los esfuerzos teniendo menos municipios. O sea, menos municipios, menos alcaldías. Entonces, no está nada mal, ni tampoco fuera la realidad, lo que el presidente Bukele está haciendo. Yo siento de que así como Estados Unidos, cada congresista abarca una parte bien grande de su estado. Yo siento que por qué no se podría en las alcaldías cubrir una parte grande y así se trabaja mejor y los conocemos mejor, porque el problema es, y vamos a hablar de los diputados, el problema de toda esta alcaldía es de que se desconoce aún en la gente que son residentes de ahí. O sea, si vos le preguntás a un residente de tal municipio, si conoces a su alcaldía, o sea, bien poca gente la verdad es que te va a decir. Entonces, al reducir eso, conoces quiénes son, sabes quiénes son y sabes a dónde ir. Entonces, ayudaría más, siento yo, de que es una buena idea. Ahora hablemos de algo que Milena Mayorga puso, y es esto acá, que para mí fue un bombazo, y es, y menos, o sea, le contesta al presidente Bukele, le dice, y menos diputados por circuncepción. Ok, esto es muy importante. ¿Por qué le dio a usted? Porque nos damos cuenta que en la Asamblea Legislativa, y aquí no es nada hablar de, o sea, no vengo a hablar nada mal de nuevas ideas ni de nada, pero, brother, tenemos 84 diputados, 84 suplentes. Hay en el Parlamento Centroamericano más diputados, y esos tienen suplentes, y uno se queda, cuelo, le estamos pagando a un montón de gente, o sea, porque se le está pagando suplentes también, o sea, se les, se está agarrando, a ver, se está pagando mucho, mucho, o sea, tenemos demasiado, eso es a lo que voy, que tenemos demasiado. Yo siento de que si se va a hacer esto, es una muy buena idea también que se reduzca el número de diputados, así como Milena Mayorga lo viene a decir. Entre menos tengamos, es más, ¿me entiendes? ¿Por qué le dio a ustedes? Porque estoy seguro, bueno, yo que he ido a la Asamblea Legislativa, yo que usted los mira, yo te puedo decir de que de los 84, no conocemos a todos, ¿ok? No conocemos a todos los diputados, no se queda como, ve, este diputado nunca lo había visto, y este diputado de El Salvador, entonces, yo siento de que es bueno también que se, que se reduzca para que se conozca. Estoy diciendo que se reduzca, que se yo, a 50 diputados. ¿Por qué? Porque ustedes se han dado cuenta de que, de los diputados, los que, de, de, de cada partido, los que resaltan, resaltan, bueno, no es ideal, les puedo decir que resaltan unos 10, unos 15, por ahí, ¿me entiendes? Este, de gana, pues resalta uno o dos, ¿me entiendes? O sea, siento yo de que al hacer esto, al reducir el número también de diputados, ya podemos conocerlos más, se reducen los costos, porque si los reducís a 50, digamos, por un número así, o sea, estás hablando de que, eh, le vas a, o sea, ya no le tenés que pagar a 30 diputados, ni tampoco a suplentes, también, este, en el Parlamento Centroamericano, también sería, o sea, no los conocemos, pues, y sería bueno que se conociera, y sería bueno de que entre, en un número menor, se hagan decisiones que vayan a traer un mejor resultado. Entonces, la verdad es que no suena nada mal, no suena nada mal lo que Milena Mayorga y el presidente Nayib Bukele vienen, o sea, vienen a decir más o menos, porque va a, no va a ser fácil, créanme, o sea, esto va a ser con mucho tiempo, pero no está fuera de la realidad, así de que yo estoy en muy, muy de acuerdo de que se vaya a hacer esto. Yo sé que los opositores van a empezar a hablar, y ustedes imaginan, pero, señores, y esto también, estos también, los, los, los gorgojitos van a salir llorando, porque si se llega a reducir el número de diputados, se reducen las chances que Arena y FMLN y otros partidos, o sea, las chances de que Arena y FMLN queden ahí, se reducen, por eso van a salir a llorar, pero está bueno, hombre, si es que, miren, no se necesita tanto, hombre, yo siento que no se necesita tanto, miren, sabias palabras, Monseñor Romero, hay que cambiar de raíz todo el sistema, no lo dijo el presidente Bukele, no lo dijo Milena Mayorga, desde, señores, de tiempos de la guerra, Monseñor Romero decía esto, hombre, hay que cambiar de raíz todo el sistema, sabias palabras, si no cambiamos de raíz el sistema, vamos a seguir igual, ¿por qué creen que pasan estas cosas? es que, miren, es bien difícil con lo de Soyapango, pues, es bien difícil tener el control de todo, entonces, tú al reducir eso, tenés más control, tenés más control, y no vemos por qué tener esto es un dolor de cabeza, honestamente, o sea, vos ves esto, y, brother, o sea, estamos bien divididos, cuando yo siento de que no tendríamos que estar tan divididos, deberíamos de unirnos para multiplicar esfuerzos, ahí es donde yo creo que el presidente Bukele quiere llegar, bueno, señores, entonces, ahora hablemos, espero de que esto vaya a funcionar, hay que esperar que termine esta legislación, o sea, todavía falta, creo que para el 2024, allá más o menos a mediados podemos ir pensando en esto, pero bueno, señores, hablemos de Álvaro Méndez, entonces, que dijo, y que mandó un reto al presidente Bukele, ok, el reto es que dice de que quiere apalear con Maicillo y que corren calzoncillo junto con él, el presidente Bukele, si no, mírenlo acá. Yo lo que quiero es que le digan al señor, mire, te está retando Álvaro Méndez que quiere aporrear Maicillo en la Unión o en San Miguel Dojora, y si lo hace, oiga bien, me convierto en foca, si Nayib Bukele me gana, me convierto en foca y lo voy a apoyar el resto de mi vida. El resto de mi vida voy a ser foca. Oiga bien a lo que me estoy sometiendo. El resto de mi vida me convierto en foca. Yo no entiendo por qué se preocupan tanto por mí, todos están preocupados por este cantonero. Y decirle a Nayib Bukele que me diga si va a aceptar el reto y ir a poner Maicillo en calzoncillo, o bien en la Unión o en San Miguel. Y quiero toda la foca que lo apoya, y le voy a pedir a la foca un favor. Díganle a su tata Nayib Bukele que lo espero en el mero corazón de la Unión o en el mero corazón de San Miguel. A correar Maicillo en calzoncillo los dos. Él un bate y un bate, los dos a correar Maicillo. Y la foca, por favor, ese favor se lo voy a pedir a la foca. No me lo vayan a dejar ir. Que le haga huevo. Miren, ve, que se va a convertir en foca, dice. Y si corre en calzoncillo, agarretando Maicillo con un bate. Yo me quedo. Este señor, este Álvaro Mene, está tan loco de la cabeza. No tiene partido político. Quiere ser presidente de El Salvador. Vive en Estados Unidos. Mire, o sea, él se la pica de que es de finca o de campo, no sé qué. ¿Y cuánto tiempo ha vivido en Estados Unidos, hombre? Vas a darle una bocalada de agua helada. A ver si le aguanta, hombre. Entonces, pero se pone a hablar. El presidente Busquera no va a hacer eso. Mire, Álvaro, solo te voy a decir una cosa. Y escucha bien, porque yo sé cómo mirar los videos. Hasta el día de hoy, yo no he escuchado ninguna propuesta de cambio que beneficie a los salvadoreños que tú tengas. Ninguna. Todo lo que he escuchado yo es yo, yo, yo voy a hacer, yo quiero esto, yo reto, yo reto. Te convertís en yo-yo. En yo-yo te convertís. Yo, yo, yo. ¿Vos crees que ese retecillo que le tenés al presidente Bukele, vos crees que ese reto le beneficia al salvadoreño? El presidente Bukele está para abogar por los beneficios del pueblo salvadoreño, no para escuchar estupideces que venías a hablar. ¿De qué le sirve al pueblo salvadoreño ver al presidente Bukele aceptando un reto y de qué le sirve al pueblo salvadoreño escuchar a un supuesto candidato como vos que querés ser presidente? ¿De qué le sirve al salvadoreño? O sea, ¿de qué? ¿Con qué se beneficia? El presidente Bukele está para beneficiar al pueblo salvadoreño, no para aceptar tonteras, hombre. Que viene a hablar este árbol. No les digo a ustedes de que todos están locos de la cabeza, pues. ¿Ustedes creen que de verdad conviene al pueblo salvadoreño que el presidente Bukele vaya a paliar allá en Maicillo y que con un bate y que no lo dejen ir? ¿Cómo que si...? Miren, esto es lo que me da risa. ¿Cómo que si llegar a la presidencia tiene una condición de que tenés que ser de campo y de pueblo y que en las montañas la subía carriando leña? ¿Cómo que esa es la condición? No, hombre. Miren, es tan sencillo, hombre. Querer cambiar el país, hombre. Yo no he visto que Álvaro Méndez dé una propuesta de cambios del país. Yo lo miro que él quiere. Yo, 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 yo. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Que vaya a correr el sol, hombre. Y ahí lo mandamos a las, hombre, para que vaya a agarrar focas porque yo no sé de qué focas hablas en El Salvador no hay focas, hombre. Señoras, déjenme saber usted qué opina de todo esto. Buena la propuesta del presidente Bukele y Álvaro. Álvaro, déjenme, déjenme loco, déjenme. Señoras, muchas gracias por haber visto este video. Recuerden una cosa de que Cristo del Señor está esperando que tú vengas a recibir el Señor el chuchito. Salud.